Una tuerca, deja aplicar la existencia Creo que se de todo, pero no tengo ni idea No lo vivo en la fiesta, eso soy la eminencia Todo lo que hago es una tragedia, así que voy a dejar a mi lo que te cuento a mis penas De Franza Banda, buenas tardes, ha llegado el más buscado, el que tiene la cabeza Como burro chamuscado, favorito de las revistas de chismes Aquel pelado que se porta mal, chance ya me vista Irresponsable cada que me subo al coche, se rumora Soy idiota y pongo en riesgo a millones Trifteando en todos lados, pésimo lo hago Un maldito inconsciente, casi a rollo a niños inocentes Cada que me subo al coche, tomo malas decisiones Solo grabo historias y canto terrible las canciones Aunque claramente mi coche no jala nada Es más, cada invitado solo le hace a la mamada Y hablando de mis coches, soy un desastre Muchos proyectos y ninguno tiene avance Estoy perdiendo la cabeza, entrando en trance Es la vida que elegí, bro, ¿qué se le hace? En una tuerca, no complica la existencia Creo que sé todo, pero no tengo ni idea Nueva, vivo en la fiesta, soy sola en inmensa Todo lo que hago es una tragedia, así que voy a dejar a mi lo que te cuento a mis penas ¿Qué? El dinero pa' tunear me lo han dado mis papás Pero otros dicen que no me alcanza para na' ¿Cuántas teorías tan diferentes que ya no sé qué pensar? Pero siempre por arriba del límite de la ciudad ¿Por qué? No sabes hacer nada Todo pagas pa' que te lo hagan Eres, eres del tuning, eres una plaga Así como lo oye Cuando se trata de proyectos no sé ni qué hacer Una tuerca, un tornillo me pueden enloquecer No sé cambiar motor, suspensión o transmisión Pero por andar tuneando tengo una obsesión Una tuerca, no complica la existencia Creo que sé todo, pero no tengo ni idea Nueva, vivo en la fiesta, soy sola en inmensa Todo lo que hago es una tragedia, así que voy a dejar a mi lo que te cuento a mis penas No tengo idea de nada de lo que hago Nada de lo que empiezo, acabo Cada proyecto es un trago amargo Youtuber, más bien un maldito vago Esta fama efímera que abunda en mi vida Solamente tengo vistas gracias a mis amigas Que no es por nada, pero todas son una delicia Digamos que tengo buenos gustos, ¿o no? ¿Yaneth García? ¿Cómo están? Y ni les cuento de las naves chidas Todas son prestadas, ninguna es mía ¿Dónde cabrón? ¿Qué haces? No, perdón, es que nada más tenía que agarrar rapidísimo de un coche, así chingón Los míos no sirven Nada más apaga la luz, cabrón Sí, perdón güey Dale Oye perro, déjame cantar este último coro, ¿no? Arre, ¿estás seguro? Sí, a ver qué pedo y sin autotune ni nada Ok Se juega Una tuerca Me complica la existencia Creo que sé de todo Pero no tengo ni idea Me la vivo en la fiesta Y si soy la eminencia Todo lo que hago es una tragedia Así que ven acá, mamá Míelo que te cuento a mis penas Y bueno, así concluye este pedo Después de todo eso, aún así Voy en primero Dicen que es por guapo Pero estoy bien pinche feo Yo creo que es por enfocarme nomás en mi propio pedo Así que un saludo a todos los expertos Felicidades por dominar todo en lo que estoy pendejo Y bueno, ¡qué tal! Estoy muy contento a todos los expertos Y ya estábó Y ya estábó Lo fue Porque es súper bonito Eu no canto Feliz ましょう Gracias por ver el video